muy buenas a la comunidad de fifa mobile hoy les traigo a kylian mbappé utotti una carta tremenda la verdad yo pensaba que el que el mbappé desee en lo que era movimiento velocidad definición todo era insuperable pero la verdad es que está demasiado chetado está muy muy chetado y quien aquí hizo estadística 193 en ritmo lo tenemos mejorado el 30 y refuerzo 19 169 tiros 180 en regate o por acá la velocidad sprint 172 es tremenda la finalización 163 tenemos 172 en regate que es como lo que destaca por ahí más como acá lo que los rasgos tenemos jugador fiable estilo regateado de los tiros fuera de lugar y bueno nada vamos al vídeo de lo importante y comenzamos acá en la pp aquí picando al espacio y la velocidad y tremenda arcoígris listo provee a la carta d de extremo izquierdo delantero centro y también lo proveen una alineación 43 21 en ese es como a ver es como segundo delantero por la izquierda que esa alineación trae sd y sd así que lo proveen en las tres posiciones ahí se podría decir del ataque para más que nada ver bien ahí la carta lo que rinde en cada una de ellas así que nada aquí la robamos y la salida otro arcoíris y a cobrar todos sabemos que el mbappé lo que el arcoíris le viene demasiado bien a la carta así que creo que mucho que decida y no no hay hagamos nuevamente un tacón ahí para sacarnos el defensor rápido y listo se nos arrancaba un poquito ahí pero bueno la barrera aquí encaramos un poquito la defensa el tiro falso y va a quedar bien perfilado y el remate cruzado ahí ahí está nuevamente ahí está el tiro falso y el remate ahí cruzado ahora nuevamente ahí la ojo que la carta tiene mucha fuerza la verdad mucha mucha fuerza en papel en lo que el 1 a 1 ahí la verdad pelotas divididas gana demasiado mbappé como acá nuevamente con kilian ahí nos perfilamos y listo el a ver la aceleración con el mbappé al hacer un extremo izquierdo que está marcando prácticamente siempre un hakim y la verdad es que hakim y se ve lento al lado de kilian la verdad es como no se tiene tanta aceleración y velocidad de mbappé que hakim y la verdad es que pareciera un defensor con velocidad normal es un aguso lo que es la aceleración y la velocidad de mbappé aquí está nuevamente ahí encaramos el defensor y el tirito y el segundo palo vamos acá nuevamente encaramos ahí el tacón cuidado y nos perfilamos un poquitito ahí seguimos carando bueno bueno pasamos ahí por dos o tres defensores fácil ahí y ahora vamos acá nuevamente ojo aquí el pase el pase alto más que nada porque realmente estaba me estaba pudriendo y ahí con su centro y cosas dije yo bueno vamos a cobrar y lo que el control aquí y miren miren perfilado recién ahí y el tiro brutal el segundo palo la verdad acá el tiro y a media altura la verdad el tiro a media altura de mbappé es brutal porque tiene una potencia tremenda así que nada aquí encaramos nuevamente mucha fuerza la carta de mbappé como dije anteriormente mucha mucha fuerza así que nada aquí todo lo que es pelota dividida la verdad es que me va a pegar demasiado vamos acá encaramos con kilian ahí cuidado cuidado con el tacón y yo y facilito y está cambia la la hay a la marca que un defensor brutal aquí en el juego y está nuevamente pero el tacón la verdad es que indefendible cuando vas con mbappé boca nuevamente me va a repicando el espacio aquí nos sacan al al arquero pero bueno facilito ahí y la picamos al final vamos acá nuevamente kilian kilian cuidado y el choque y como dije anteriormente tiene mucha fuerza mbappé mucho choque ahí la verdad gana bastante mbappé vamos acá nuevamente o con kilian ahí cuidado tan rojo ya mbappé pero lo que corre esta carta aún estando en rojo la verdad es tremendo y el tiro ahí al segundo palo probé muchos partidos papel la verdad fueron demasiados partidos la carta me costó cuatrocientos ochenta y cinco millones ahora anda en seiscientos veintipico ahí al momento de que estoy estoy haciendo el audio aquí del vídeo así que una una ganas te digo de venderlo pero volverlo a comprar porque la verdad la carta me gustó demasiado aquí está nuevamente ahí flojito el arquero pero es que el tiro raso de mbappé es brutal el tiro raso de mbappé brutal entonces se le complica demasiado al arquero así que no sé si venderlo son seiscientos y pico millones le sacaría casi 100 millones de ganancias entonces ahí voy a ver pero si lo vendo mi idea es volverlo a comprar porque quiero a mbappé en mi equipo ahí está nos sacamos al defensor ahora y la picábamos ahora nuevamente aquí con el mbappé encaramos cuidado y la velocidad la verdad es que ya en velocidad difícil que un rival te pueda cerrar en defensa la verdad ahí en este tipo de jugadas porque la verdad es que corre demasiado vamos acá nuevamente mbappé aquí cuidado ahí encaramos al rival ahí y el titirito ahí el segundo palo aquí ya nuevamente ahí encaramos aquí un poquitito el tiro falso ahí para perfilarnos y listo bombasten mbappé ahí ya bueno ya mbappé ahí corriendo ahí y cuidado aquí el bombazo el segundo palo el bombazo que a pesar de que esté en rojo y la resistencia la carta sigue corriendo sigue teniendo un tiro brutal ahí vamos acá nuevamente con el bapé perdón con modri buscamos mbappé y el tiro raso ahí y el tiro raso ojo ese de modri él es el utoti así que probablemente le esté trayendo review de modri gustaría hacer un vídeo también con los laterales tengo a teo a jaquim y así que probablemente saque un vídeo también de los laterales pero un vídeo solamente en conjunto y los dos vamos a ver ahí si resulta ahora nuevamente con el bapé nos sacaban el arquero pero ahí nos alejamos un poquito del defensor y listo ahí está lo mandábamos a dormir vamos acá nuevamente ver que mbappé nos sacamos ahí facilito y con con un giro la verdad el defensor y listo como dije los movimientos de mbappé son demasiado rápidos todos muy muy rápido miren acá todo lo hace muy rápido así que la carta es tremenda muy recomendada vale la pena pagar 600 millones yo creo que con ninguna carta vale la pena pagar eso pero ya medida que vaya bajando hoy día que vaya bajando lo único que puedo decir cómprenlo porque no se van a arrepentir no se van a arrepentir la carta es brutal vamos acá y ya cerrando ya aquí los goles y a cobrar ahí listo y nada ese fue el vídeo de hoy aquí está la formación que les decía donde teníamos mbappé ahí de segundo delantero por la izquierda no probé delantero centro extremo segundo delantero por la izquierda y nada yo creo que a medida que vaya bajando el precio de la carta los que puedan comprarlo háganlo es muy buena por escándalo el mejor extremo izquierdo y delantero centro te rinde un montón así que nada donde lo prueben en el ataque les va a rendir y eso a ver tenemos a modric bellingham tenemos a militao hakim hernández y que le estaré trayendo un par de vídeos y en la semana así que atento y al canal cuídense muchas gracias por todo por el apoyo y nos estamos viendo así que nada chao gracias